Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y bueno, un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están por llegar. Vamos a ver trabajo y economía. Después veremos tema sentimental. Primeras tres cartas. Tenemos la rueda de la fortuna, tenemos un seis de espadas y un siete de copas. Nos están hablando que te prepares, que los cambios están aquí. Te prepares para un viaje que vas a iniciar no tardando mucho. Te vas a trasladar a otro sitio, te vas a trasladar a otra parte. Puede que tengas que hacer viajes por temas de trabajo, por cerrar negociaciones, cerrar acuerdos y tengas que hacer algún que otro viaje. También viene toma de decisiones. Vamos a tener que tomar algunas decisiones con respecto al tema laboral. Tú tienes muchas cosas en tu cabeza, quieres hacer muchas cosas, tienes muchos planes, tienes muchos planes y te estás ya poniendo tus metas, tus objetivos y tus prioridades. También eso es muy importante. Tener claro este tipo de cosas y si no lo tienes ponlo en claridad porque te va a ayudar mucho. Podemos tener algunas cosas que se nos den mejor que otras. Puede que algunas de las cosas que tenemos en mente se den y otras que no se den. Porque con esta rueda de la fortuna nos quiere decir que entramos en una dinámica que podemos estar arriba, abajo, consiguiendo cosas, otras que se nos queden en el camino, que volvamos a recuperar otro tipo de cosas, pero estamos en movimiento. Eso es lo importante, que hemos entrado en la espiral del movimiento. Tres cartas, diez de copas, perdón, diez de espadas, el mago y el colgado. Vamos a ver. Vamos a tener un conflicto, un conflicto con otras personas, claro está. También este conflicto lo puedes tener interiormente contigo a nivel mental. Puede que hayas vivido una situación o vayas a pasar por una situación que toques fondo en esa situación. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación laboral, puede ser una situación de pareja. Pero tú vas a tocar fondo en una situación que estás viviendo. Vas a decir, mira, hasta aquí yo ya esto ya no lo puedo solucionar, o esto no tiene solución para mí, no encuentro la solución, no sé qué hacer con esto. Y tocas fondo. Y al tocar fondo, o tiro para arriba o me quedo tirado en el suelo, pero va a ser que no. Va a ser que voy a tirar para arriba, va a ser que voy a coger impulso, que me voy a levantar y que voy a empezar de cero. Muchísimas personas hemos empezado de cero muchas veces, no una ni dos, muchas veces. Y eso no quiere decir nada. Tocar fondo es que esto hemos llegado al límite, ya no debemos de continuar con esta situación, o bien con este trabajo, o bien con esta relación, o bien con el entorno familiar. Por lo tanto, tenemos que cortar. Tenemos que saber cortar para levantarnos y para emprender el vuelo nuevamente. Cosas que se van a dar lentamente, cosas que van a ir despacio, que cosas que nos corre prisa, vamos, que se solucionen, que se arreglen ya, que vengan los cambios. Bueno, pues vienen despacio. Has tenido un parón impresionante al tocar fondo es que has tenido un parón en todos los sentidos. Puede ser el económico, puede ser el laboral y ahora queremos vaya que en esta semana ya quede todo resuelto. No va a quedar resuelto, que se va a resolver, sí, claro, se va a resolver porque vas a tener contigo acompañándote esa magia para que las cosas se empiecen a dar. Tú eres el único mago en esta vida, tú eres el actor de tu película, tú eres el que crea el guión y tú eres el que lo desempeñas. Por lo tanto, tú tienes las habilidades para crear lo que quieres en tu vida, ¿vale? Muchos estáis con vuestro mundo patas arriba o el tema de trabajo patas arriba, vais a encontrar un trabajo que no va a ser un trabajo duradero. De momento va a ser un trabajo temporal, pero va a ser un magnífico trabajo también, te lo adelanto para que lo sepas. Continuamos con tres cartas. Seguimos con un poco de cartas lentas, de cartas que las cosas, bueno, a veces no hace falta que las cosas vayan tan deprisa. A mí me enseñaron una vez un dicho que dice arrancada de caballo, parada de burro. O sea, que cuando las cosas a veces salen desenfrenadas, salen así como con mucha rapidez todo, a veces se paralizan. Así que, bueno, mira, casi es mejor ir con paso seguro, casi es mejor llegar a la meta, pero despacio, pero firme, que lleguemos. Entonces, nos están diciendo que tú vas a haber realizado algunos de tus sueños y tus metas y tus objetivos, pero no de la noche a la mañana. Y que te tomes tu tiempo, que te tomes tiempo para ti, para tu ocio, para conocer también nuevas personas, para hacer nuevas amistades, para apuntarte a actividades que te produzcan satisfacción, alegría, bienestar. Que pienses un poquito en ti y que recuperes esa paz interior que tanto necesitamos y tanto es buena para tener equilibrio en nuestra vida. Importante, porque a través de la paz interior y de la calma vas a encontrar la luz en tu camino y puede que encuentres la solución a algún problema o alguna dificultad que se te pueda presentar. De acuerdo, siguientes tres cartas, el paje de oros, el caballero de espadas y un siete de bastos. Noticias rápidas, noticias de cambio de trabajo, de inicio de nuevo trabajo con buen dinero, con un buen dinero que llega y un trabajo que, bueno, es un trabajo donde puedes estar en contacto con otras personas y puede que esas personas te colaboren, esas personas te ayuden a conseguir algún objetivo o a conseguir otra cosa mucho mejor. Pero estás como en el camino correcto, estás en el camino para conseguir esa meta o ese objetivo que te hayas propuesto. De acuerdo, de acuerdo, tenemos la templanza, tenemos la carta del mundo y un seis de copas. Vienen emociones de alegría, de felicidad por algo que se viene a realizar, por algo que tú vas a ver delante de ti, que no lo esperabas y que llega. Comunicaciones también, buenas comunicaciones, comunicaciones que llegan y sonreír. Vas a sonreír y vas a ver felicidad, vas a estar en un entorno agradable de trabajo y sin tener ningún tipo de complicación. No vas a tener ninguna contrariedad ni ninguna complicación. De acuerdo, vamos a continuar con las personas que en estos momentos estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué es lo que viene. Tres cartas. Tenemos un seis de oros, tenemos un cinco de copas y tenemos la carta del emperador. Bueno, vamos a ver. Tú puede que tengas una ayuda de una persona que está cerca de ti o algún familiar o alguien que te ayuda económicamente. Estamos hablando aquí de una relación con terceras personas. Va a haber una infidelidad por parte de tu pareja. Hay una tercera persona en la relación. Te vas a enterar dentro de muy poco lo vas a saber. Ocho de copas. La carta del dos de oros y un dos de bastos. Aquí nos están diciendo muchas cosas, muchas posibilidades y muchas alternativas. Podemos interpretar de muchas maneras. Vamos a poner cosas en claro. Puede que asentemos las bases de la relación. Puede que esto se aclare y tú sigas con tu relación. Pasar pasa, pero antes tú te vas a tomar como distancia. Vas a tomar distancia de la relación antes de tomar ninguna decisión. Antes de decidir lo que vas a hacer, tú vas a poner distancia. Ya te vas a distanciar de la relación y puede que hasta hagas un viaje para aclarar, para pensar y para decidir. No vas a decidir, de repente no vas a tomar esas decisiones. Aquí lo que me está saliendo es que posiblemente haya un perdón en la relación y un continuar con la relación. A veces las personas se dan cuenta de lo que pueden perder. Y entonces rectifican y renace la relación de pareja con más fuerza. Aquí parece como que va a ocurrir eso. Como que esto ha sido algo, como que va a ser algo pasajero. Y es como que la relación va a coger fuerza. Y entonces va la relación a crear los cimientos para una relación sólida. Eso es posiblemente el escenario que se vaya a presentar. Vamos a continuar. Personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. ¿Qué es lo que viene? Primeras tres cartas. Diez de basto, seis de basto, siete de copas. Vas a tener un éxito profesional y un ascenso profesional en el mundo laboral. Mucha suerte. Vamos a ver en el sentimental porque es el que estamos consultando. Pero te vienen éxitos. En el plano laboral. A ver, aquí tú es como que ya no crees mucho en el amor. Como que estás un poco decepcionado, decepcionada. Y bueno, dices, bueno, si llega, llegó. Si no, también bien, ¿no? Vale. Siguientes tres cartas. Pues tenemos el caballero de copas, la reina de copas y la rueda de la fortuna. Pues aquí estáis, aquí estáis el rey y la reina de copas. Eso estáis buscando porque tenéis mucho amor por dar. La persona que llega a ti te va a ofrecer mucho amor y tú tienes mucho amor también para dar a la persona que llega. Por lo tanto, viene ese cambio, se va a producir ese cambio tan esperado. Para algunos, a lo mejor otros no estáis esperando con tantas ganas ese cambio, pero para muchos sí. Ese amor se va a producir, ese encuentro se va a producir y vamos a seguir viendo qué es lo que viene. Porque os estáis buscando y todo el que se busca se encuentra, lógicamente. Además, que bueno, pues ha salido el rey, la reina de copas. Entonces, tú, ella, él, tú, ahí estáis, ahí estáis. Con la copa en alto para brindar. Ejau, tenemos la carta del sol, la carta de los enamorados y la carta del rey de oros. Y qué te digo ya ahora, que te espera la felicidad, te espera el amor, te espera la armonía, te espera la unión sentimental por excelencia, el romanticismo, la relación de pareja. Y cómo no, también de disfrutar del dinero. Va a haber, pues, una etapa muy, muy, muy buena económicamente. Es que todo va unido, y eso lo he dicho en muchos vídeos. Va unido. Cuando llega el amor, llega el amor, llega el dinero también. Llega el dinero. En los principios de una relación habréis notado que la economía fluye, que el dinero no falta. Cuando estamos en el principio de una relación, en el enamoramiento, cuando hay mucho amor, el dinero también fluye. Cosas mágicas empiezan a ocurrir con el dinero. Bueno, tenemos un 8 de bastos, tenemos un 8 de oros y tenemos un 9 de copas. Pues, ya está todo dicho. Noticias que llegan, comunicación importante que llega a tu vida con esta nueva relación, con esta nueva persona que se va a comunicar. El dinero hace acto de presencia. El dinero llega, llega, llega. De una manera, de la manera que sea, pero no te va a faltar el dinero. Y un 9 de copas que nos está hablando de emociones, de sentimientos, de sueños que se hacen en realidad. Y planes en conjunto que vamos a hacer de futuro también, lógicamente. Por lo tanto, tenemos montones de bendiciones. Nos han salido unas cartas mágicas, nos han salido las cartas donde abundan las emociones, donde abundan los sentimientos. Y donde tenemos, bueno, pues, cosas muy mágicas, sobre todo con esta rueda de la fortuna. Que además, todo lo que ha venido después es emociones, sentimientos de amor, de felicidad, de alegría. Por lo tanto, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más queremos que llegue a nuestra vida? Vamos a disfrutar de cosas maravillosas. Bueno, antes de terminar, os voy a dejar un mensaje canalizado de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Así que vamos a ver ese mensaje canalizado para ti. Vas a tener un guía que te va a mostrar el camino correcto. Este guía te dará fuerzas para superar los obstáculos. Y te conducirá a un futuro lleno de bienestar. Aceptar a Dios en tu vida no significa que todos tus problemas desaparecerán. Pero significa que tendrás un amigo fiel que nunca te abandonará. Un consejero sabio que siempre te orientará y un padre amoroso que siempre te acogerá. Ignorar a Dios puede parecer una elección más fácil y conveniente. Especialmente en un mundo que a menudo nos tienta a seguir caminos diferentes. Repite, Dios está conmigo. Pero esta elección tiene un precio muy alto y puede llevarnos a la ruina. Aceptar a Dios puede parecer difícil al principio. Especialmente si no sabes por dónde empezar. Pero esta elección es más sabia y gratificante que puedes hacer en tu vida. Y te llevará a un lugar de paz, alegría y realización. Dios no es un ser distante. Está presente en todas las cosas. Y se puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento. Nos habla a través de la naturaleza, la música, el arte, la Biblia y nuestro corazón. Si quieres conocer más a Dios, comienza por abrir tu corazón y tu mente hacia Él. Háblale. Reza. Busca comunidades de personas que también busquen a Dios. Dios está conmigo. Te responderá de manera sorprendentes e inesperadas. No dejes para después la búsqueda de Dios. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No ignores esa voz que te llama a una relación más profunda con Él. Recuerda, si ignoras a Dios, este será el último mensaje. Pero no tiene por qué ser así. Todavía hay tiempo para elegir el camino correcto. Abrir los ojos y ver la verdad. Buscar a Dios con todo el corazón. Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. independientemente de nuestros errores y fallas. Si estás escuchando este mensaje es porque todavía hay tiempo para cambiar el rumbo y elegir el camino correcto. Dios está conmigo. Deja que el amor de Dios te llene y te transforme. Y verás que la vida puede ser mucho más de lo que imaginaste. No desperdicies esta oportunidad única de experimentar mi amor y gracia. De escuchar mi voz y seguir mis consejos. Es la única manera de alcanzar la vida plena y abundante que he preparado para ti. Recuerda que al elegir seguir a Dios, estarás eligiendo la vida y tendrás un futuro de paz y alegría. Incluso cuando surjan dificultades, tendrás la certeza de que estoy a tu lado. Protegiéndote y guiándote. No dejes para después la búsqueda de Dios. Él siempre está a nuestro alcance esperando que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Dios está conmigo. Bueno, pues este es tu mensaje para ti en el día de hoy. Recordaros también que estoy regalando una lectura personalizada conmigo. Y todas las personas que queráis participar de esta lectura, pues lo que tenéis que hacer es estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues ahora puede ser buen momento para que te suscribas. Tienes que dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario también. Bien, ya con eso estarás participando de esta lectura que estoy regalando. Regalo una lectura a la semana. Y también deciros que las personas que son agraciadas con esta lectura, queda publicada, la persona ganadora, queda publicada en la pestaña que pone Comunidad. Ahí es donde está publicada la persona que se ha ganado su lectura totalmente gratis. Y por qué no puede ser tú, pues claro que sí, nunca sabemos. Y bueno, pues daros las gracias a todas las personas que estáis suscritas al canal, que me estáis apoyando siempre. Gracias por apoyarme, gracias por todos vuestros mensajes. Y nos vemos en tu próxima lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.